Hola, hola de nuevo queridísimos y queridísimas amigas. Antes de seguir con la lectura, que tengo muchísimas ganas de saber ya cuál es la mano detrás de todo esto, deciros, recordaros que bueno, ya está la encuesta colocada en la pestaña de comunidad, la podéis encontrar para que votéis para la siguiente lectura de Agatha Christie. Por ahora está ganando un gran clásico que es la de Asesinato en el Orient Express, que creo que tiene que ser de los más conocidos de ella, junto con Muerte en el Nilo y Diez Negritos. Y bueno, ahí ya sabéis, podéis votar. Además que ya sabéis también que si vais a la pestaña de listas, que está justo al lado de la de comunidad, pues ahí encontraréis el resto de lecturas que cada una, cada lista, es un libro. Así que nada, vamos a seguir, que tengo muchas ganas de saber quién es. Venga, vamos a ello. Al cruzar el vestíbulo, el superintendente Battle fue abordado por Mary Aldin. ¿Puedo hablar con usted un momento, superintendente? Desde luego, señorita Aldin. ¿Pasamos aquí? ¿Battle abrió la puerta del comedor? La mesa de la comida había sido levantada por Hurstall. Quiero preguntarle algo, superintendente. ¿Usted no cree, verdad? Es imposible que siga creyendo que este crimen espantoso ha sido cometido por uno de nosotros. Tiene que haber sido por alguien de fuera, algún loco. Puede que no ande usted muy equivocada, señorita Aldin. Si no me engaño, la palabra loco le va muy bien a ese crimen. Pero no es un extraño. Mary abrió mucho los ojos. ¿Usted está pensando, dijo el superintendente, en alguien que echa espuma por la boca y les da vueltas a los ojos? ¿La locura no es así? ¿Algunos de los hombres más peligrosos, criminales, lunáticos, parecen tan cuerdos como usted o como yo? Generalmente es quien tiene una obsesión. Una idea oprime su mente y la va pervirtiendo gradualmente. Hay personas razonables, patéticas, que acuden a uno y le explican que están siendo objeto de una persecución y que todo el mundo las espía. Y uno algunas veces piensa que todo puede ser verdad. Estoy segura de que no hay nadie aquí y que se imagine que le persiguen. Solo he puesto este caso como ejemplo. Hay otras formas de locura. Pero creo que el que ha cometido este crimen es alguien dominado por una idea fija. Una idea sobre la que ha rumiado mucho tiempo. Hasta que realmente ninguna otra cosa tuvo para él la menor importancia. Mary se estremeció. Creo que hay algo que debe usted saber. Dijo. Hizo una relación clara y concisa de la visita del señor Trips y de la historia que había contado. El superintendente Battle se mostró altamente interesado. ¿Dijo que podía reconocer a la persona en cuestión? Por cierto, ¿no dijo si era hombre o mujer? Yo supuse que la historia se refería a un chico, pero lo cierto es que el señor Trips no lo especificó. Ahora recuerdo que dijo claramente que no iba a dar detalles respecto al sexo o la edad de la persona. Sí. Puede que eso sea muy significativo. ¿Y dijo que había una seña personal por la cual podría reconocer al niño en cualquier sitio y con toda seguridad? Sí. Una cicatriz, a lo mejor. ¿Tiene alguno de ustedes una cicatriz? Él observó la ligera vacilación de Mary Aldin antes de contestar. No, que yo sepa. Vamos, señorita Aldin. Battle sonrió. Usted ha observado algo. Y si es así, ¿no cree usted que yo también lo observaré? Ella negó con un movimiento de cabeza. No, no he observado nada. Pero él vio que Mary estaba asustada y turbada. Era evidente que sus palabras habían conducido a sus pensamientos por un cauce desagradable. Le gustaría saber en qué pensaba. Pero sabía por experiencia que presionarla en aquel momento no hubiera aportado ningún resultado positivo. Mary le habló del fin trágico que había tenido aquella noche. ¿Volvió a llevar la conversación hacia el señor Trips? Battle la interrogó con cierta extensión. Luego dijo en voz baja. Esto es nuevo para mí. Nunca tropecé con nada así. ¿Qué quiere decir? Nunca tropecé con un asesinato cometido por el sencillo procedimiento de poner un cartel en un ascensor. Ella se horrorizó. No creerá usted que fue un asesinato. Claro que lo fue. Un asesinato rápido. Sin preparación. Pudo no haber resultado, desde luego. Pero resultó. Y todo porque el señor Trips sabía. Sí. Porque hubiera podido dirigir nuestra atención hacia una persona determinada de esta casa. De este modo, hemos empezado a oscuras. Pero ahora vislumbramos un poco de luz y cada minuto que pasa, el caso se aclara. Le diré una cosa, señorita Aldin. Este asesinato ha sido planeado previamente con todo cuidado y hasta el último detalle. Y quiero grabarle una cosa en la imaginación. No le diga a nadie que me ha contado esto. Es importante. Fíjese bien. A nadie. Mary asintió. Todavía parecía aturdida. El superintendente Battle salió de la habitación y se dispuso a realizar lo que iba a hacer cuando Mary Aldin le interrumpió. Era un hombre metódico. Necesitaba obtener cienta información. Y una pista nueva y prometedora. Por mucho que le tentara, no le apartaba de cumplir con su deber. Llamó con los nudillos a la puerta de la biblioteca. Y la voz de Neville Strange exclamó. ¡Adelante! A Battle le presentaron al señor Trelawney. Un hombre alto. De aspecto distinguido y de mirada astuta. Siento interrumpirles. Dijo el superintendente Battle. Disculpándose. Pero hay algo que no veo claro. Usted, señor Strange. Hereda la mitad de la fortuna del difunto Sir Matthew. ¿Pero quién hereda la otra mitad? Neville se mostró sorprendido. ¿Se lo he dicho? ¿Mi esposa? Sí, pero... Battle tosió con desaprobación. ¿Cuál de ellas, señor Strange? Ah, comprendo. Sí, me he expresado mal. El dinero va a parar a Audrey. Que era mi esposa en la época en que fue hecho el testamento. ¿No es así, señor Trelawney? El abogado asintió. ¿Está expresado con toda claridad? La fortuna se divide entre el pupilo de Sir Matthew, Neville Henry Strange, y su esposa, Audrey Elizabeth Strange, de soltera a Standish. El divorcio subsiguiente no altera en lo más mínimo la cuestión. Está claro entonces, dijo Battle. Supongo que la señora Audrey Strange está enterada de este hecho. Desde luego, dijo el señor Trelawney. ¿Y la actual señora Strange? ¿Kai? Neville pareció ligeramente sorprendido. Supongo que sí. Sí, claro que nunca he hablado mucho de esto con ella. Creo que se encontrará usted con que su esposa sufre un error, dijo Battle. Ella cree que el dinero, a la muerte de Lady Tresillian, pasa a poder de usted y de su actual esposa. Al menos, eso es lo que me dio a entender esta mañana. Pero, ¿por eso he venido a enterarme de cuál es la verdadera situación? Es extraordinario, dijo Neville. Sin embargo, supongo que la cosa fue fácil. Ahora que pienso en ello, dijo en una o dos ocasiones. El dinero pasa a nuestro poder cuando Camila muera. Pero me figuré, supongo, que estaba asociándose conmigo en mi parte de la herencia. Es extraordinario, dijo Battle. ¿Cuánta incomprensión existe entre dos personas que discuten un asunto con frecuencia? Cada uno dando por sentado algo distinto sin que ninguno descubra la discrepancia. Sí, supongo que sí, dijo Neville, sin mostrar mucho interés. De todos modos, en este caso no importa mucho. No es como si estuviéramos necesitados de dinero. Yo me alegro mucho por Audrey. Ha andado bastante apurada y eso supondrá mucho para ella. Battle dijo rudamente. Pero cuando se divorciaron tendría derecho a una asignación por parte de usted, ¿verdad? Neville enrojeció. Hay cosas como... Como el orgullo, superintendente. Audrey ha rehusado siempre con insistencia el tocar un solo penique de la asignación que yo quería concederle. Una asignación muy generosa. Intervino el señor Trelawney. Pero la señora Audrey Strange ha rehusado aceptarla y la ha devuelto siempre. Muy interesante, dijo Battle. Y salió de la habitación antes de que nadie le pidiera que completara su comentario. Al salir, se encontró con su sobrino. Al parecer, dijo. Casi todos los que intervienen en este caso tienen un buen motivo monetario. Neville Strange y Audrey Strange cogen cada uno 50.000 libras. ¿Mary Aldin percibe una renta que le permitirá vivir sin trabajar? Thomas Royd, tengo que reconocer que no gana nada. Pero podemos incluir a Hurstall e incluso a Barrett. Si admitimos el hecho de que haya arriesgado su vida para evitar sospechas. Si, como digo, no faltan los motivos de dinero. Y sin embargo, o mucho me equivoco o el dinero no tiene nada que ver con todo esto. Si existe el asesinato por puro odio, este es uno de ellos. Y como no me estropeé en el juego, voy a coger a quien lo hizo. Trece. Andrew McWirther estaba sentado en la terraza del Hotel Easterhead Bay y miraba. A través del río, el torvo promontorio de Stark Heath. Estaba analizando con cuidado todos sus pensamientos y emociones. No podría decir que era lo que había llevado a pasar sus últimos días de holganza en aquel lugar. Sin embargo, algo le había llevado allí. Puede que fuera el deseo de hacer una prueba consigo mismo. De ver si quedaba en su corazón algo de su antigua desesperación. ¿Mona? ¡Qué poco le importaba ahora! Estaba casada con el otro. Se había cruzado con ella en la calle de un día sin sentir la menor emoción. Podía recordar su dolor y amargura cuando ella le dejó. Pero todo estaba muerto y enterrado. Le hizo volver a la realidad del choque con un perro mojado y la llamada frenética de su nueva amiga. La señorita Diana Brinton, de trece años. Ven, don, que vengas, es horrible, huele a muchos metros de distancia. Ha encontrado un pez o algo parecido en la playa. El pez debía llevar muerto un siglo. El olfato de MacWircer confirmó su suposición. Estaba en una especie de grieta. En las rocas, dijo la señorita Diana. Llevé el perro al mar y traté de quitarle el olor. Pero no parece que haya hecho mucho efecto. MacWircer asintió. Don, el fox terrier de pelo duro, sociable y encantador, parecía ofendido por la insistencia de sus amigos en mantenerlo a cierta distancia. El agua del mar no sirve para eso, dijo MacWircer. Agua caliente y jabón es lo único. Ya lo sé. Pero eso no es tan fácil en un hotel. No tenemos baño propio. Finalmente, MacWircer y Diana entraron subrepticiamente por la puerta lateral. Llevando sujeto a Don y... Metiéndolo con disimulo en el cuarto de baño de MacWircer. Se pusieron a lavarlo a conciencia. Y tanto MacWircer como Diana se empaparon. Don estaba muy triste cuando el lavatorio terminó. Otra vez aquel repugnante olor a jabón. Justo cuando había encontrado un perfume realmente agradable. Que cualquier otro perro envidiaría. Bueno, siempre ocurría lo mismo con los humanos. No tenían sentido del olfato. El pequeño incidente había puesto a MacWircer de mejor humor. Cogió el autobús de Sallington, donde había dejado un traje a limpiar. La chica encargada del establecimiento, limpieza en 24 horas, le miró con expresión vaga. —¿Dice usted MacWircer? —Creo que no está. —¿Tiene que estar? Le habían prometido el traje para el día anterior y, aún así, hubieran sido 48 horas, no las 24. Una mujer hubiera dicho posiblemente todo esto. MacWircer se limitó a ponerle mal gesto. —No ha habido tiempo de hacerlo todavía —dijo la chica, sonriendo con indiferencia. —¡Tonterías! —La chica dejó de sonreír. —Entonces me lo llevaré como esté —dijo MacWircer. —No se le ha hecho nada —advirtió la chica. —Me lo llevo. —Es posible que podamos tenérselo para mañana, como un favor especial. —No tengo por costumbre pedir favores especiales. —Deme el traje, por favor. —Mirándole ceñuda, la chica se dirigió a la trastienda. Volvió con un paquete mal envuelto, que empujó a lo largo del mostrador. MacWircer lo cogió y salió de la tienda. Experimentaba la absurda sensación de haber ganado una victoria. En realidad, el incidente solo significaba que tendría que mandar a limpiar el traje en otro sitio. Cuando llegó al hotel, tiró el paquete encima de la cama y lo miró con irritación. —Puede que pudiera limpiarlo y plancharlo en el hotel. —No estaba demasiado mal. —Realmente. —A lo mejor ni siquiera le hacía falta limpiarlo. —Deshizo el paquete y lanzó una exclamación de disgusto. —La verdad es que no había palabras con qué expresar la falta de eficiencia de aquel establecimiento. —Aquel traje no era el suyo. —Ni siquiera era del mismo color. —Él les había dejado un traje azul oscuro. —Impertinentes, ineficaces y embrollones. —¡Qué gente! Miró irritado a la etiqueta. —¿Tenía el nombre de Macuircer? —¿Otro Macuircer? —¿O un estúpido cambio de etiquetas? —Mirando enojado el arrugado montón, empezó a olfatear de pronto. —Estaba seguro de conocer aquel olor. —Un olor especialmente desagradable. —Relacionado en alguna forma con un perro. —Sí, eso era. —Diana y su perro. —Sin el menor género de duda, era olor a pescado podrido. —Se inclinó y examinó el traje. —Allí estaba. —En el hombro de la chaqueta había una mancha descolorida. —En el hombro. —¡Qué cosa más curiosa! —pensó Macuircer. —En cualquier caso, al día siguiente le hablaría fuerte a la chica del establecimiento. —¡Vaya administración! Catorce. —Después de cenar, salió despacio del hotel y siguió por la carretera hasta el ferry. —La noche estaba clara, pero fría, y hacía presentir la próxima llegada del invierno. —El verano había terminado. Macuircer cruzó el ferry a la orilla de Salt Creek. —Era la segunda vez que iba a Sart Head. —El lugar le fascinaba. —Subió despacio la colina, pasando al Balmoral Court Hotel y, a continuación, una casa grande situada sobre un acantilado. —En la puerta, pintada leyó el nombre, Gulls Point. —Claro. Allí era de donde la anciana señora había sido asesinada. Se habían empeñado en contárselo todo y los periódicos habían destacado el caso de un modo que molestaba a Macuircer, ya que prefería leer noticias internacionales y no le interesaba el crimen. Continuó la marcha, bajando la colina y bordeando una pequeña playa y algunas viejas casitas de pescadores, que habían sido modernizadas. Luego, la carretera volvía a subir y terminaba perdiéndose en el camino que conducía a Stark Head. En Stark Head, el espectáculo era sombrío e impresionante. Macuircer permaneció en el borde del acantilado, mirando al mar. Así había estallado aquella noche. Trató de revivir parte de sus sentimientos de entonces. Desesperación, rabia, cansancio, el deseo de terminar con todo. Pero no le fue posible. Todo había muerto. En su lugar había una cólera fría. Cogido en aquel árbol, rescatado por los guardacostas, y después en el hospital, tratando como niño malcriado. Toda una serie de indignidades y afrentas. ¿Por qué no lo habían dejado en paz? Hubiera preferido mil veces terminar con todo. Seguía sintiendo lo mismo. Lo único que había perdido era el ímpetu necesario. ¡Cuánto daño le hacía entonces pensar en Mona! Ahora podía pensar en ella con toda tranquilidad. Siempre había sido bastante tonta. Se encaprichaba fácilmente por el primero que halagaba su vanidad o fortalecía en la idea que tenía de sí misma. Era muy guapa. Sí, muy guapa. Pero no tenía inteligencia. No era la clase de mujer en la que había soñado. Pero la belleza era así. Una imagen vaga y soñada de una mujer flotando en la noche. Las blancas vestiduras ondeando tras ella. Algo así como el mascarón de proa de un buque. Pero no tan sólido. Mucho menos sólido y aprovechable. Y entonces, con dramática precipitación, ocurrió lo increíble. De la noche surgió una figura flotante. Una figura blanca que corría hacia el borde del acantilado. Una figura hermosa y desesperada. Empujada a la destrucción por las furias que la perseguían. Corría con una desesperación terrible. Él conocía aquella desesperación. Sabía lo que significaba. MacWirther se precipitó fuera de las sombras. Y la cogió en el momento en que llegaba velozmente al borde del acantilado. No, no lo haga. Dijo con furia. Fue como apresar un pájaro. Luchó en silencio. Y luego, tal como un pájaro. Se quedó completamente inmóvil. No se tire por ahí. Dijo él. Nada vale la pena hacerlo. Nada. Aunque esté usted desesperada. Ella lanzó un sonido. Fue como la sombra remota de una risa. Ella contestó con una sola palabra. Dicha en voz baja. ¿Qué le pasa entonces? Miedo. Miedo. Se quedó tan sorprendido que la soltó. Echándose un paso atrás para verla mejor. De pronto comprendió la veracidad de sus palabras. Era miedo lo que había dado aquella rapidez a sus pasos. Era miedo lo que hacía que su pequeño rostro, pálido e inteligente, pareciera vacío y estúpido. Un miedo que dilataba sus ojos, que contraía a sus facciones. ¿De qué tiene miedo? Dijo. Incrédulo. Ella contestó en voz tan baja que MacWircer apenas pudo oírla. Tengo miedo de ser ahorcada. Sí. Era eso lo que había dicho. Él se la quedó mirando largo rato. Luego, apartando la vista de ella, miró al borde del acantilado. ¿Con qué es por eso? Sí. Una muerte rápida en vez de... Cerró los ojos y se estremeció. MacWircer iba, con lógica, atando cabos. Por último dijo. Lady Tresilian. La anciana que fue asesinada. Y añadió en tono acusatorio. Usted es la señora Strange. La primera señora Strange. Sin dejar de temblar, ella bajó la cabeza, en señal de afirmación. MacWircer continuó, con su voz lenta y cuidadosa, tratando de recordar todo lo que había oído. Los rumores habían sido mezclados con los hechos. Detuvieron a su esposo, ¿verdad? Había muchas pruebas contra él. Y luego descubrieron que habían sido falseadas por alguien. Se cayó y se la quedó mirando. Ella ya no temblaba. Estaba de pie, mirándole como una niña dócil. A él su actitud le pareció conmovedora hasta un grado casi insoportable. —¡Ya veo! Continuó. —Si veo, ¿cómo ocurrió? Él la dejó. Dejó la frase sin terminar y dijo. —¡Comprendo! Mi mujer me dejó por otro. Ella se desprendió de sus brazos y empezó a tartemudear desesperadamente. —¡No, no, no! ¡No es eso! ¡No, no! ¡Nada de eso! Él la interrumpió bruscamente. Su voz era dura y autoritaria. —¡Váyase a casa! —Ya no tiene por qué tener miedo. —¿Me oye? —Yo me ocuparé de que no la cuelguen. Pues vamos a dejar la lectura de hoy aquí. Me vais a colgar a mí, ¿verdad? Por haberlo dejado aquí. Bueno, ya solo quedan 14 páginas, así que en dos vídeos más terminaremos. Yo no sé si realmente es ella la asesina o es que simplemente cree que es que la van a acusar a ella y la van a ahorcar y tiene miedo de eso. Yo opto más por ahí. Pero bueno, no es nada seguro. Y no, bueno, a ver qué me decís en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Si opináis un poco como yo? ¿Si creéis realmente que es ella? ¿O si creéis que más bien es que cree que la van a acusar y la van a ahorcar y por eso...? Bueno, como digo, en dos vídeos terminaremos ya la lectura y empezaremos con el libro que elijáis. Recordad eso, que lo encontraréis en la página del canal, en la pestaña de Comunidad. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos veremos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!